En 1918, Ramón López Velarde le declara su amor a Margarita Quijano, pero ésta lo rechaza. Al año siguiente publica su segundo libro titulado Zozobra, y en ese entonces trabaja en la Secretaría de Gobernación, pero renuncia después del asesinato de Venustiano Carranza para dedicarse a la enseñanza de la literatura. En junio de 1921 publica su poema La suave Patria en la revista El Maestro. Ese mismo mes, Ramón López Velarde muere repentinamente de una enfermedad pulmonar. Tu barro suena a plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño, en calles como espejos se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas, después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera, suave patria, alacena y pajarera.